¡Ey! ¿Qué pasa chavarería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial, ¿vale? Hoy, como llevo ya semanas anunciando, voy a comentaros las novedades que voy a traer yo para mi sembrado carrera y Liga Master en FIFA y PES 2017 Tengo que decir, tengo que decir Que ya he grabado este vídeo, pero que no estaba el micrófono bien conectado, ahora sí, ¿vale? He grabado ya este vídeo, pero como el micrófono no estaba bien conectado, pues lógicamente no se me ha escuchado hablando Y como que he perdido el tiempo, ¿no? Un poco Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, lo volvemos a grabar sin problemas En fin, tengo varias cosas que comentar, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y, bueno, ya tendréis después los comentarios y todo eso para decirme vosotros lo que queráis Lo primero de todo son los resultados de la última encuesta, ¿vale? A ver, se me olvidó comentar en el vídeo En el vídeo que hice hace una semana para que vosotros eligieseis mis equipos en Liga Master Se me olvidó comentar una cosa, y es que existía la posibilidad de que ganasen dos equipos de la misma liga Manchester City-Liverpool o Juventus y Fiorentina Vale, pues ha pasado Han ganado el City y el Liverpool Entonces, lo pensé Y justo cuando me di cuenta de eso lo puse en la descripción del vídeo Mucha gente seguramente no lo vio Y básicamente puse que Si ganaban dos equipos de la misma liga Cogería De esos dos Al que el segundo de su votación tuviese menos votos Quizás es complicado de explicar Pero vamos a ver la encuesta, ¿vale? No, no os la voy a enseñar, pero vaya La podéis ver vosotros Y en la encuesta de la Champions Tenemos al City con el 48% Y al Dortmund, que es el segundo, con el 34% ¿Vale? Y después, si nos vamos a la encuesta del Europa League El Liverpool tiene un 75% Y el segundo es la Fiorentina con un 21% Quiere decir que de los dos segundos El que menos porcentaje tiene es la Fiorentina Por tanto, los equipos que voy a coger Van a ser Liverpool y Borussia Dortmund ¿Vale? ¿Por qué? Porque Borussia Dortmund ha sido mucho más votado que la Fiorentina Entonces no voy a coger al City y la Fiorentina Siendo la Fiorentina mucho menos votada que el Dortmund Por eso voy a coger al Dortmund Y no voy a coger al City, que es el ganador Por tanto, mis equipos serán Borussia Dortmund y Liverpool ¿Vale? Hasta ahí, todo bien Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Hay un problema Hay un problema, pero bueno Se puede solucionar fácilmente Y es que la Liga Alemana no está No está en el PES No está ni siquiera sin licenciar, ¿vale? Directamente no está Te meten los pocos equipos alemanes en otros europeos Quiere decir esto que tenemos que incluir Al Dortmund en alguna de las ligas europeas Y ahora bien Hay cinco ligas ¿Vale? Hay cinco ligas Está el Calcio A ¿Vale? Quitando la Premier y la Liga Española Está el Calcio A Está la Liga 1 Está el Aredivis La Liga NOS Y la Liga PU Que la Liga PU es esta liga que tiene el PES En la que puedes meter al equipo Y de hecho yo creo que esta liga está hecha Para meterle a los equipos alemanes ¿No? Cuando haces una Liga Master No tiene ningún equipo oficial esta Liga PU Pero vaya Podemos meter al equipo ahí Entonces Hay cinco ligas ¿Vale? Yo os voy a recomendar una cosa ¿Vale? Vamos a ponernos en situación Si queréis que meta al Dortmund En el Calcio A La Liga Italiana Más adelante En un futuro No voy a coger un equipo del Calcio A Coger un equipo de la Liga 1 De la Liga Divis De la Liga NOS De la Liga PU Pero no coger un equipo del Calcio A Porque ya hemos tenido un equipo en el Calcio A Aunque no sea un equipo italiano Vamos a jugar en la Liga Italiana Entonces No ¿Vale? Bueno, no o sí Depende de vosotros Yo os doy las opciones Pero mi recomendación Es que votéis La Liga PU O si acaso La Liga NOS O la Liga Divis ¿Por qué? Porque un equipo de la Liga Divis Raro será que yo coja Y un equipo de la Liga Portuguesa igual En cambio Un equipo del Calcio A Pues puedo coger a la Juventus Al Inter La Roma La Lazio El Milan Muchos equipos Hay muchos equipos en el Calcio A En la Liga Italiana Y Sinceramente Si metemos al Dortmund ahí Nos quitamos la posibilidad De en un futuro Hacer una Liga Masters Con un equipo italiano Lo mismo pasa con Francia ¿Vale? Yo creo que la Liga Italiana Y la Francesa Deberíamos dejarlas aparte Pero bueno Yo os voy a poner todos Yo os voy a poner las 5 opciones que hay Os voy a quitar la Española Y la Inglesa Lógicamente Y abajo en la descripción Tendréis ya Una encuesta Para que podáis votar La Liga En la que queréis Que venga el Dortmund Pero como digo Mi opinión Es que votéis la Liga PU La Liga PU La Liga NOS O la Redivis El Calcio A Y la Liga 1 Yo los dejaría afuera Pero como digo Es elección vuestra Yo los dejaría afuera Por la simple razón Que ya he dicho Si metemos al Dortmund En la Liga Italiana Nos quitamos la posibilidad De en un futuro Coger un equipo italiano En Liga Master Lo mismo con los equipos franceses Que son así Las dos ligas más importantes De las cinco posibilidades Que hay Así que nada Redivis Ligue NOS Liga PU Calcio A O Ligue 1 En la descripción Tenéis la encuesta Y ya podéis votar En qué liga queréis Que meta al Dortmund Ya que como he dicho No está la Liga Alemana Vale Esto por un lado Esto por un lado Y vamos a empezar ya Con lo que vienen a ser Las novedades De modo carrera y PES Vale Esto Era algo que Quedaba pendiente Del vídeo de la semana pasada Ahora bien Lo primero Tendremos 22 jugadores Por equipo Vale Esto es algo que ya hemos tenido En FIFA 16 Y en PES 2016 Tendremos 22 jugadores Por equipo Y estos jugadores No podremos tenerlos En más de un equipo Es decir Si tenemos a estos jugadores En el Madrid No podremos tenerlos también En otro equipo En otro equipo En otro equipo En otro equipo No voy a decir No voy a decir Nombre de equipo Joder Si he dicho el Madrid A ver Era obvio Que iba a hacer Una Liga Master Con el Madrid Vale Yo creo que ya Todo el mundo lo sabía Que iba a hacer Una Liga Master Con el Madrid Joder Lo he dicho sin querer Se me ha ido Bueno Ya que lo he dicho El primer vídeo de PES Será del Madrid Será el primer episodio De la Liga Master Con el Madrid Para que ocultarlo más A ver Pues como decía Los jugadores Que tengan en Madrid No los podré tener Pongamos el Dortmund Que ya lo sabéis Los 22 jugadores Que tengamos en Madrid No los podremos tener En Dortmund Ahora si Hay una excepción aquí Los jugadores Que tengan FIFA Si los podré tener en PES Vale Lógicamente Son juegos diferentes Y sí que podremos Compartir jugadores En distintos juegos Pero no en distintos equipos Dentro del mismo juego Es decir En modo carrera No podré tener Un jugador Que ya tengo En un equipo No lo podré tener En otro En Liga Master Igual No podré tener Un jugador Que tenga en Madrid En el Dortmund Hasta ahí todo claro Serán 22 jugadores 11 titulares Y 11 suplentes No hay más Vale Esto por un lado Esto ya era algo Que teníamos Y no es nada nuevo Esta siguiente Esta siguiente Que voy a decir ahora Si que es nueva Si que es nueva Y es interesante Es interesante Y yo creo que va a estar bien Vale Es el hecho de De que cuando un jugador Cumpla 5 temporadas En modo carrera O Liga Master Ese jugador No lo podré Volver a fichar Vale Quiere decir Pongamos un ejemplo Tengo el bicho Liga Master De Madrid Tengo el bicho 5 temporadas seguidas En el Madrid Vale Y por lo que sea Vendo al bicho Vale Después digo Pues venga Voy a fichar al bicho En el Dortmund No Vale Ese jugador Ya lo he tenido 5 temporadas Y el tiempo De ese jugador Para mi Ha pasado Otro caso Tengo el bicho 3 temporadas En el Madrid Se va por lo que sea Y decido ficharlo En el Dortmund Lo tengo 2 temporadas Más en el Dortmund Por lo que sea Se va del Dortmund Y digo en el Liverpool Vamos a fichar al bicho No Hemos tenido 5 temporadas 3 en el Madrid Y 2 en el Dortmund Han sido separadas Pero son 5 temporadas Al fin y al cabo Con esto Hay una excepción Lógicamente He dicho No se volverá a poder a fichar Pero si se podrá Conservar al jugador Por ejemplo Yo estoy 5 temporadas Con el Madrid No tengo intención De vender a Cristiano Y lo sigo manteniendo Una sexta temporada Conservarlo En el mismo equipo Si Lo que no podría hacer Es ficharlo en otro Pero si conservarlo En el mismo ¿Vale? Esto es interesante Porque Vamos a ver Más jugadores Porque claro En FIFA 16 ¿No? Teníamos La regla esta ¿No? De 22 jugadores por equipo Pero claro Cuando acabamos En modo carrera de City Por ejemplo No empecé a fichar jugadores De City en otras series Y al final Veíamos jugadores iguales No jugadores Que ya habíamos tenido En otras series Y eso lo quiero cambiar Y eso lo vamos a cambiar Con esta regla ¿Vale? Si un jugador Lo tengo 5 temporadas Sea en los equipos Que sea Como si estén 5 equipos distintos Una temporada solo Da igual 5 temporadas No puedo volver a utilizar A ese jugador A no ser que ya esté en un equipo Y que lo que haga es Conservarlo Pero no ficharlo Como un nuevo fichaje En un equipo ¿Vale? Eso es lo que no podré hacer Me gusta esto A mí me gusta esto Y por eso lo voy a incluir ¿Vale? Espero que a vosotros también La siguiente Estoy mirando aquí abajo Porque tengo la libreta ¿Vale? Tengo la libreta aquí Con las cositas Anotadas Vale Esto va más centrado Para PES ¿Vale? Para Liga Master Vamos a subir El espíritu de equipo Hasta 99 ¿Vale? Al comenzar la Liga Master Subiremos el espíritu de equipo Hasta 99 O bien jugando O bien simulando Tendréis una encuesta En la descripción Para votar Si queréis que juegue los partidos O que los simule En el modo entrenador Pero Lo que no podemos hacer Es lo que nos está pasando Últimamente con Liga Master No, que es que Jugamos partidos Con el Arsenal Y perdemos 0-4 en casa Eso no puede ser Y menos contra un equipo inferior Como era el Zenit Eso no puede ser Y como eso no puede ser Vamos a subir el espíritu de equipo Al máximo Al 99 Para que no haya problemas De este estilo La dificultad de todo eso Ya la iremos viendo ¿Vale? Es cosa de probar Pero Eh Sí que Vamos a subir el espíritu de equipo Hasta 99 Y ya a partir de ahí Pues A lo mejor Vamos simulando Algunos partidos ¿No? Cuando vayamos incluyendo Algún jugador suplente Y todo eso Pero Poco más ¿Vale? Pero Importante Subir el espíritu de equipo 99 Porque es que Si no No se pueden saltar partidos Y ya con el espíritu de equipo 99 Sí que iríamos saltando Algunos partidos Y todo eso ¿Vale? Así que nada Eso por un lado Eso solo es para Ligo Master En el PES ¿Vale? Y lo último Y más importante Lleváis meses Cuando hablo de meses Hablo de meses ¡Meses! Diciéndome ¿Por qué no juegas partidos? Juega partidos en modo carrera ¿Por qué no juegas partidos? Juegas partidos en modo carrera Y esa pregunta se repetía Y una y otra y otra y otra y otra vez Y me explota la cabeza Que no, hombre Que no Tranquilidad Dije que en FIFA 17 Y en PES Iba a jugar Partidos Y ahora mismo Confirmo que voy A jugar partidos Ya está Confirmado Adiós No, no, no No, no me voy a ir ¿Vale? Voy a comentaros Porque esto va a tener Unas limitaciones A ver Voy a jugar partidos Pero a ver No voy a jugar todos los partidos No voy a jugar partidos importantes No Vamos a jugar Un límite de dos partidos Dos partidos por temporada Dos partidos que se jugarán Siempre Siempre ¿Vale? Siempre A final de temporada Serán dos partidos de liga Y esos dos partidos Se jugarán Únicamente Si el resultado No influye en la clasificación final De la liga ¿Vale? En competiciones eliminatorias En Copa y Champions No Nos olvidamos Y en liga Jugaremos partidos Si esos partidos No influyen En la clasificación final ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Jornada 36 Simulamos el partido Ganamos Y ganamos la liga Quedan dos partidos Jornada 37 Jornada 38 Con la liga ya ganada Da igual Los resultados Que obtengamos En esos partidos Por lo que son partidos Que sí podría jugar Y que jugaría Hay diferentes casos ¿Vale? Hay diferentes casos Y los voy a ir explicando Está el caso De ganar la liga Dos jornadas antes O más jornadas antes Las que sean Y tener posibilidad De jugar dos partidos Un partido Se jugaría Con la plantilla titular ¿Vale? Y otro con la plantilla suplente ¿Vale? ¿Por qué? Pues para probar jugadores Porque a la vez Que estoy jugando En modo carrera Me gusta también Ya que voy a jugar partidos Pues me gustaría probar Diferentes jugadores Y sobre todo La plantilla suplente ¿No? Que siempre Suelemos tener Jugadores jóvenes Y eso Pues me gustaría probarlos Y ¿Por qué no? Si tenemos oportunidad De jugar dos partidos Sería uno con la plantilla titular Y otro con la suplente En el caso De que solo tengamos Posibilidad de jugar Un partido Se jugaría Un partido Con la plantilla titular ¿Vale? Lamentablemente Bueno Podría probar A tres jugadores suplentes Sacándolos Desde el banquillo Pero poco más Y El último caso Que el último caso Es el de que Nos estemos jugando La liga Hasta la última jornada Y no podamos No tengamos oportunidad De jugar ningún partido En ese caso En ese caso En el caso de que No juguemos ningún partido Aplazaríamos Esos partidos A los partidos De pretemporada De la temporada posterior Es decir Acabamos la primera temporada Con el Madrid Pongamos el ejemplo Quedan dos partidos De liga No podemos Porque todavía No hemos ganado la liga Pasamos ese partido Seguimos en lucha Queda un partido Seguimos en lucha Por la liga No podemos jugarlo Y acabamos en la liga Ganando o perdiendo Da igual Pasaríamos Ya no hablo solo De ganar la liga Porque sabéis que No vamos a tener Todos los equipos top Para ganar la liga Sino Partidos Que pueden influir En la clasificación final A ver Pongamos el ejemplo Pongamos el ejemplo De que estamos Terceros Tenemos al cuarto A dos puntos Y si perdemos El último partido El cuarto nos pasa Y nos quedamos cuartos No jugaríamos el partido En ese caso Porque nos estamos jugando La clasificación directa A la Champions O jugar después Una fase previa Lógicamente En ese caso No podríamos No podríamos Jugar el partido Si no jugamos los partidos Pues en la segunda temporada Imaginamos Que lo de antes Es en la primera Pues en la segunda temporada Los partidos En la primera temporada Si que lo jugaríamos Jugaríamos dos En este caso Uno o dos Ya dependería también Del apoyo que tuviese ¿Vale? Jugaríamos un partido O dos Si fuese uno Pues como he dicho antes Un partido sería con la titular Y si son dos Pues un partido con la titular Y otro con la suplente Espero que haya quedado Todo claro ¿Vale? Si no sabéis Que tenéis los comentarios Para preguntarme lo que sea Y vamos a hacer Un pequeño resumen ¿Vale? Vale Lo primero El resultado de las votaciones Han salido del Dormu Y el Liverpool Y tenéis La descripción Una encuesta Para votar En que liga queréis Que meta el Dormu Ya sabéis Yo tiraría por una liga pequeña Pero la decisión Es vuestra Después La regla de que Habrá 22 jugadores Por equipo Que esa ya la teníamos El año pasado Y esos 22 jugadores Solo podrán estar En un equipo ¿Vale? No podrán estar Más en un equipo Vale Si La de que cuando un jugador Supere 5 temporadas Ese jugador No lo volveré A fichar En ningún equipo más Pero Si que lo podré Mantener En el equipo En el que está Después En el PES Pues subiríamos El espíritu de equipo Hasta 99 Y el tema De jugar partidos He dicho El tema De jugar partidos Es en FIFA Y en PES Que quede claro No solo en FIFA También en PES Pero El principio De PES Claro Hasta que subamos El espíritu de equipo A 99 Si elegís Que juegue partidos Entonces Esos partidos De final de temporada No los voy a jugar ¿Vale? Y la temporada Que ya tenga 99 Espíritu de equipo Es decir Espíritu de equipo 99 Lo conseguiremos En la primera temporada La segunda Ya lo tendremos Es decir En la segunda Si se aplicaría La regla de jugar partidos Al PES Al PES También ¿Vale? Y por último Pues lo de jugar partidos Jugaremos Dos Uno O ningún partido Dependiendo De De nuestra clasificación En la liga Y de la importancia De esos partidos ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os gusten Las nuevas novedades Las nuevas novedades ¿Qué digo, tío? Las Las nuevas reglas ¿No? Por así decirlo Que incluyo A mis series Este año Y ya sabéis Tenéis los comentarios Para dejar consejos Para decirme Si os gusta Y también podéis Dejar un like Y todo eso Podéis dejar un like Porque voy a hacer Una liga máster Con el MD White Ya os lo he dicho Joder He cagado Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós